Cuando tú le puedes decir a una persona que yo puedo hacer lo que tú haces Pero tú no puedes hacer lo que yo hago ¿Me entiendes? ¿Quién se acuerda de esto? Chequea Te bañaste Te bañaste Mami, te bañaste Te bañaste Pero ahora vamos a comer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Demasiado Oiga mi pana, yo soy concreto Oiga mi pana, yo soy concreto Oiga mi pana, yo te lo que estás fumando Y yo que hice su imperio Y la demagogia, yo te lo daba tanto Oiga mi pana, yo soy concreto Oiga mi pana, yo te lo que estás fumando Y yo que hice su imperio Y la demagogia, yo te lo daba tanto No le quería responder a toda tu vacuencia Que me pili neurona pa' romperte tu cabeza Ahora te pongo claro encima de él Con mi coro y mi piano fui yo quien te hizo a ti Si yo tuviera el mismo apoyo que tú estuvieras lejos Que tú crees que este talento lo tiene cualquier vendejo Bájale tú a tu fio Que palomo como tú no logras dar por lugar Que por cuando mi piano te voy a demostrar Que con tus copias balas te voy a matar Comienza la película ¡Oh Dios! ¡Demasiado su hija no te lo puedo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es un talento con el dinero! Es evidente el público sabe lo que hay En la pecha o en champaña con baile Rica cosa A la tujeva pa' que tú sude esta vaina de cualquier manera ¡Sí! Y Nueva Era mi palo ha arranqueado Colmando con los seis Soy yo bien acelerado Soy yo quemando y tú sabes la verdad 24 kilos de tu mujer es de nada ¡Oh! Y su cocao conmigo ¡Oh! ¡Oyete la vida! ¡Y este día y la misma porquería Suerte el mambo sube de cada día Ya está bueno patata pa' lo bebida Ya está bueno vamos a hacerla bebida Ya este día y la misma porquería Suerte el mambo sube de cada día Ya está bueno patata pa' lo bebida Ya está bueno pa' ¡Echo, yo, yo, yo! Llegó el viernes todo el mundo en aceite En la esquina un saco de gente El mismo tipo de siempre Por otro lado corro de tigueres guillao Prendiendo la vaina y dándose agachao Guachao Con ser tipo acumao Abrieron la persiana a la chismosa de al lado Tú tengas cuidado que chivato está comprado Está aquí sentado con un cuero al lado ¡Y este día la misma porquería! ¡No recogemos esa a ningún policía! Oye, sujeto, quítateme de la vía ¡Muevelo, sujeto, que tú esta vaina es mía! ¡Vamos! ¡Dile al pechado! ¡Muñe al abusador! ¡Vamos! 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 ¡ prohibido hermosa frei ¡Vamos! 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 Yo sé que a mi le gusta Oye, mi mujer es que contigo no se puede ni hablar y ay 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 ya yo, no llegué porque tú tienes un problema mental y ay ay y es que tú estas luja No aguanto esa boca, no aguanto esa boca, me tumba la nota. ¡Viene! No aguanto esa boca, no aguanto esa boca, me tumba la nota. Y ella, mami, bien, el problema no eres tú, quizás soy yo, así que vamos a andar corriendo. Estaba pensando en cien años, pero que tal vez no siento que tú no eres meliota, se asustó, pero que no es tu ser mejor. Llorando que tu vida llena de desilusión, y siempre me pelean lo que tienes por resolver. Yo, esta novela llegó hasta el final, así que bájale algo, porque estoy viendo el capítulo donde te tocó. Oye, la mujer, es que contigo no se puede ni hablar. Ya yo le llegué, lo que tú tienes es un problema mental. Nice. Sipres tu vida. Todo, todo, todo! Ajá, tabii. No aguanto esa boca, no aguanto esa boca, no aguanto esa boca y entonces, yo le llegué, lo que tú tienes es un problema mental. Ya yo le llegué, lo que tú tienes es muy buena pregunta. Fini se puede trabajar. ¡Gracias!